bienvenidos a faranduleros boys señores de último minuto santa arias retira acusaciones contra lesis villalona habría llegado a un acuerdo que pena que lamentable escuchar estas palabras de santa arias lo cual aquí se confirma de que ella llegó a un acuerdo con la familia villalona señores dice aquí santa arias yo lo perdono de corazón ya no quiero hablar de eso la señora santa arias agredida por lesis villalona el abusador de van y o el león de van y así le apodaron retira acusación en contra del mismo y afirma que perdona a su agresor ya todo tiene sentido ustedes recuerdan que vídeos anteriores yo había dado la noticia de que santa arias se encontraba desaparecida señores el fiscal de van y la tenía escondida para que pudiera sentarse a negociar con el león de van y eso fue lo que se dijo en ese entonces la tenían aislada ni siquiera la dejaban hablar con sus familiares ustedes recuerdan que le mostré también lo que dijo una de las hermanas de santa arias que ni siquiera tenía comunicación con su hermana la tenían aislada completamente como si era ella la agresora todo esto supuestamente según se dijo en ese momento que a ella la tenían aislada para que ella pudiera llegar a un acuerdo con su agresor alexis villalona y aquí ella lo da a entender porque la última vez que ella salió en cámara ella estaba firme con su palabra decía que no que no tenía que perdonarlo porque en el momento que el león de van y la estaba agrediendo a ella y no pensó en ella usted vieron la cámara de seguridad impulsivo totalmente se salió de control alexis villalona y agredió a esa mujer pero resulta el caso que ahora ella cambia la versión y dice que sí que lo perdona de corazón que no ni siquiera quiere hablar más del caso pero que sí lo perdona y retira la acusación en su contra que ustedes opinan sobre esto realmente existe o no existe la justicia en república dominicana aunque le voy a decir algo ya para cerrar ese tema ya ese caso se sale de sus manos a ella lo que le pueden hacer ahora es agarrarla a ella trancarla y darle par de meses para que no sea charlatana también porque la gente se respeta señores ella puede perdonarlo porque eso está en la vida dice tienen que aprender a perdonar pero no retirarle la querella porque ya él falló pero yo estoy seguro que esto no se puede quedar así es un caso muy viral cualquier huevo que pongan las autoridades se van a ver feo porque aquí hay más informaciones de que este viernes se le va a conocer la solicitud de medida de cohesión alexis villalona o sea que eso no va a servir de nada de que santa arias retire la querella en su contra porque ya este viernes se le va a conocer con dios mediante se ha aplazado dos veces ya yo espero que esta no se aplace también hay que hacer justicia señores de perdonarla si está bien yo te apoyo perdónalo porque tú no puedes tener rencor en tu corazón pero él tiene que pagar por lo que hizo señores no es que tú le vas a retirar la acusación que él va a salir libre a volver a seguir haciendo con su temperamento a ese hombre que ponele psicólogo y de todo para tratar de investigar por qué que él se pone así cuando bebe porque él dijo que estaba borracho y los 15 días que duró corriendo dijo que era kobe que tenía para que usted vea cómo anda el asunto aquí con el león de bani entonces dejen ustedes aquí sus comentarios qué opinan ustedes deberían de darle tres meses aunque sea santa arias en ajayo mujeres para que piense bien las cosas o no sé si fue que se sintió presionada por este fiscal de bani que supuestamente tiene lazos con esa familia villalona también bueno será hasta la próxima dale la y comparte suscríbete y esto está feo vamos allá